fantástico el móvil de Sofi Pérez. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Javier Murgia, que es el propietario de una de las canchas de fútbol 5 aquí en Villa Carlos Paz, que vienen pasando una de las situaciones más difíciles porque mientras los bares se habilitaban los gimnasios se habilitaban, mientras se habilitaban los natatorios, ellos todavía seguían allí esperando la habilitación. Bueno, ¿vuelven las canchas de fútbol 5? Le voy a hacer la pregunta mejor, ¿vuelven las canchas de fútbol 5? Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos y bueno, vamos a volver hasta que, bueno, nos dejen trabajar ya sea el COE a nivel provincial, porque bueno han habilitado todas las otras actividades y bueno, nosotros hemos quedado a la deriva con esta gente que no podemos trabajar y entonces por qué no hacerlo todo el mundo está trabajando todo el mundo está ha vuelto y bueno, con los protocolos con todo lo que podamos hacer vamos a volver a trabajar porque si no tenemos respuesta del COE o de la provincia nosotros no recibimos subsidio de nadie no nos paga nadie y bueno estamos a la deriva hace 8 meses Muy duro, muy duro Javier, ¿desde la municipalidad ustedes estuvieron hablando con la gente de la municipalidad con la gente de deporte o el intendente? Lo que pasa es que en este caso la municipalidad no depende no depende de ellos sino depende del COE del COE provincial que son los que habilitan las actividades del gobierno o sea que entonces la municipalidad no tiene no tiene injerencia en eso lo único que nos nos ayuda a nosotros en presentarlo presentarlo los protocolos los protocolos o las solicitudes para presentar el COE porque bueno el tema va a ser Javier que los que te van a multar va a ser la municipalidad no acá lo que tendría que multar o cosas sería la policía porque esto si es un decreto a nivel a nivel nacional o sea tendría que ser la policía o sea la municipalidad no no en sí no tiene no tiene injerencia por el hecho de que esto no es una ordenanza o algo por el estilo sino es un decreto a nivel nacional y o provincial claro y ellos se mueven por actividades que van habilitando por el COE provincial entonces habilitan un un centro de danza un gimnasio un un bar un restaurante una cosa así nosotros vemos que juegan que hay actividades deportivas por todos lados por el al aire libre claro como que no tiene sentido como que no tiene sentido ya si nos dicen a nosotros si nos dicen a nosotros bueno manténgase cerrados porque nosotros le vamos a aportar un subsidio para que mantengan sus establecimientos claro paguen sus impuestos lo que sea bueno nosotros nos mantenemos cerrados pero ocho meses que nosotros no 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 recibimos nada claro yo no puedo seguir eludiendo mis compromisos mis compromisos con muy difícil con el negocio claro claro con los impuestos estamos viendo mientras estamos escuchando Javier estamos viendo el video de protocolos que han que han hecho que la verdad que está está muy bien hecho contanos un poquito cómo cómo es el protocolo lo que se hace bueno es que toda la gente ingrese a los complejos ingrese a las canchas tenemos más o menos mismos protocolos que bueno que los comercios que están las bandejitas para limpiarse los pies para bueno para para tener alcohol para lavarse las manos para cuando uno ingresa ingresar con el tapabocas después cada finalización de turno higienizar la pelota claro todos los otros los otros medios que se puedan haber tocado que ahora puede haber tocado otra persona como los barcos o otras cosas y después o sea es más o menos lo mismo la gente se retira no consume nada en el en el complejo y y vuelve otro turno entonces claro perfecto los protocolos son más o menos lo mismo que los otros ¿no? claro claro la verdad que está bueno bueno y se les toma se les mide también ahí estábamos viendo en el video se les toma también la temperatura se le llenan una ficha ¿no? hay algunos que pueden tomar la temperatura y después hay otros que se hace una declaración una declaración como una notificación de los que vienen al turno claro y bueno si existe algún problema hay algún hay algún infectado uno se les contacta claro la trazabilidad de que pueda de que pueda seguir a ver quién estuvo con esa persona claro uno va a jugar a la costanera y no sabe con quién juega y con quién con quién se juntó entonces nosotros somos más seguros de lo que puede lo que le puede dar alguien que va a jugar a la costanera exacto 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 bueno la verdad que Javier que ya la situación no da para más ustedes están completamente ahorcados y la verdad que es el momento económicamente hablando ¿no? y es el momento bueno de empezar a mostrarse de esta manera sí la verdad que bueno es para salir para salir en los medios y bueno y ver la la dejadez que tuvimos ya sea los complejos ya sea de estas actividades y otras que que se han olvidado entonces ya han pasado ocho meses no pasaron un mes o lo que sea entonces mucha gente tiene que vivir tiene que mantenerse y bueno estamos así a la deriva esperando a ver que se abren otras actividades o sea de acá a unos a unos meses o un mes o lo que sea y nosotros esperando la deriva o sea me parece una falta de respeto una falta de una injusticia total así es no estamos hablando que si tenés que esperar o lo que sea acá y o sea pasaron ocho meses y se abrieron un montón de lugares que no se tenían que haber abierto y que empezaron los contagios también por ahí y nadie dijo nada entonces yo no voy a ir a apurar al COE o a matar alguno del COE para que me hagan un negocio sino o sea yo estoy mi derecho mi libertad de trabajo o lo que sea de mi comercio o sea yo no lo no lo voy a reclamar o sea yo voy a abrir o sea es así ¿Cuántos son en el sector Javier? ¿Cuántas canchas hay en la zona? Y más o menos estamos hablando de 10 complejos aproximadamente bien 10 10 12 complejos bien bien perfecto perfecto bueno la verdad que Javier bueno queríamos exponer la situación de ustedes justamente que complicada ustedes siguen haciendo todas las presentaciones al COE sí eso eso se hizo y bueno ahora estamos esperando o sea vamos a abrir y vamos a continuar y bueno que venga el COE o la policía a clausurarnos claro 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 porque de lo contrario o sea nosotros no 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 vamos a parar hasta que no tengamos una respuesta no están pidiendo nada raro más que trabajar exactamente así que esa es la realidad así es están todos de acuerdo con esta situación de abrir todas las canchas a la vez sí porque bueno vemos nos vemos perjudicados porque otros rubros abren bueno nosotros nos vemos perjudicados en ese sentido así es todos nos pusimos de acuerdo muchas veces no es lindo mediar con estas cosas en el sentido de que pueda aparecer la policía pueda aparecer un patrullero un auto de seguridad urbana o alguna autoridad que nos impida hacer nuestro trabajo pero bueno no nos queda otra o sea no es que es un capricho de de cinco o seis gente chicos por jugar o por hacer una actividad sino es que viene hace más de más de ocho meses o sea ya no está o sea no podemos estar esperando ver que que deciden los científicos de esto tal cual tal cual es una situación muy 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 dura muy complicada y que afecta a muchas familias también que el trabajo de mucha gente y ya es ilógico también es un poco ilógico porque si habilitas absolutamente casi todo porque no aparte ya vuelve el fútbol al nivel profesional el domingo o sea el fin de semana o sea que el viernes no tiene sentido ya pero bueno vos fijate que lamentablemente como está este país o sea yo no me voy a meter a nivel político pero a lo que vamos es que el viernes ya se habilita pero bueno no se sabe no se sabe quién lo va a transmitir o quién lo va a seguir porque está medio hay un lío completo pero a lo que vamos estas actividades empezaron a desarrollarse y no hubo un contagio masivo de gente también que hubo tienen otra otra economía que pueden hacer hisopados que pueden hacer controles o lo que sea pero bueno nosotros tenemos que seguir viviendo nosotros no podemos esperar hasta que salga la vacuna que vamos a habilitar nuestros negocios me parece eso que es ilógico tal cual Javier queremos agradecerte por el contacto por contarnos un poco cuál es la situación de las canchas de fútbol 5 y aparte es un es un momento donde mucha gente va a hacer su deporte hacer su descarga hace bien a la salud también hace bien a la cabeza me parece que también por ahí cuando decimos que son las actividades que son esenciales yo creo que también esto es parte de la actividad esencial igual que el gimnasio y si la verdad que es una de las actividades está bien medio típica de aquí de Argentina pero bueno eso va también con otras actividades salir a caminar salir a correr acompañar la salud también es vida para para toda la gente que está olvidada hace muchos meses tal cual exactamente bueno Javier te mando un abrazo grande bueno y a a seguir peleándola no queda otra a visualizarse que eso es lo más importante a ver si muchas gracias a ustedes y bueno esperemos que podamos trabajar y podamos seguir seguir con este virus que bueno que nos va a seguir acompañando y bueno o sea no podemos cortar la vida para para ver a ver qué va a pasar así es con todos los recaudos y con todos los protocolos porque sabemos que bueno que también en muchos otros aspectos está medio complicado salud o sea lo que sea pero bueno tampoco podemos vivir seguir viviendo abajo de la tierra porque tenemos que salir a seguir viviendo así es Javier te mando un abrazo grandote vamos a estar siguiendo la situación de ustedes por favor un abrazo gracias ahí estaba Javier Murgia entonces propietario de una de las canchas de fútbol 5 de Villa Carlos Paz por ahí uno hay cosas que no las entiende digo si habilitan tantas cosas no tendría sentido no habilitar esta pero bueno esperemos que próximamente ya lleguen a un acuerdo mientras tanto empiezan a funcionar empiezan a funcionar peligroso obviamente porque pueden ser sancionados pueden ser multados vamos a ver vamos a ver que sucede pero por lo pronto hay gente que esta gente se cansó de tener las canchas obviamente generándoles un problema grave tampoco hay mucha gente que los ayude no no no